El perito que examinó las armas de fuego de Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arelis Mercados Ríos, confirmó durante su testimonio en el juicio de hoy miércoles que el casquillo de bala que recuperó la policía en la escena del crimen en Villa Marina, la noche del 18 de agosto del 2019, es compatible con una de las armas registradas a nombre del acusado. El juicio se reanudó hoy en la sala de la jueza Gemma González Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, con el testimonio del examinador de armas de fuego, Abdiel Ramírez Negrón. El testigo reveló que el casquillo que se ocupó como evidencia en la escena del asesinato fue expulsado tras ser disparado de una pistola Heckler & Koch, una de las dos armas de fuego ocupadas a Medina Cardona en una residencia en Caguas, y así lo certificó en su informe realizado mientras elaboraba para el Instituto de Ciencias Forenses. En la pistola descrita en la pieza 2, la Heckler & Koch fue la que disparó el casquillo de bala, afirmó Ramírez Negrón, al repasar el documento en el que plasmó sus conclusiones, quien actualmente elabora como investigador médico legal para el condado de Oregon en Orlando, Florida. Además, observó que el Fire Pin, la pieza que golpea la munición para detonar la pólvora que expulsa el proyectil del arma de fuego estaba parcialmente alterada, según se reflejó también en el casquillo, donde observó un tipo de rayado que, de acuerdo con su peritaje, no puede ser ocasionado por el desgaste por el uso. Esta característica peculiar también queda marcada en el casquillo. Luego de hacer mi comparación microscópica, que llego a una identificación de la placa de retroceso, cuando voy a buscar la característica en el Fire Pin, veo unas irregularidades que no son comunes según mi experiencia. Cuando me doy cuenta de eso, procedo a demostrar el Fire Pin de la pistola y voy al microscopio para verle el Fire Pin. Ahí me doy cuenta que, en efecto, sí está alterado. Tiene como un rayado como si hubiese sido limado, declaró el experto, lo que levantó la objeción de la defensa para detener que era especulativo. El fiscal Eduardo Vélez tuvo cargo del interrogatorio de Ramírez Negrón, quien laboró en el Instituto de Ciencias Forense hasta octubre del 2020, y fue encargado de examinar las dos armas de fuego ocupadas y hacer la comparación con un casquillo ocupado como evidencia para establecer, mediante pruebas científicas, si alguna de las pistolas fue utilizada para cometer el crimen de Mercado Río. El perito respondió que examinó una pistola Glock y otra marca Hercule & Koch, ambas de calibre 9mm, e hizo los disparos de pruebas requeridos para compararlos, como parte del examen del casquillo, el estudio pericial y la fotomicrografía o estudio de comparación microscópica, según se desprende de un documento titulado Certificado de Examen. Mientras detalló que las marcas que una arma de fuego deja en el casquillo son únicas y al igual que otras características microscópicas que las deja en el interior del fusilamiento, y respondió preguntas técnicas sobre todo el análisis que realizó.